Hemos disminuido en lo que viene siendo, por decir, el turismo médico, que era algo que teníamos muy grande, ya muy establecido en nuestra ciudad, donde prácticamente bajó a más del 50% el flujo del turismo médico. Este turismo médico es importante porque sabemos que al venir a la ciudad no solamente va a su consulta o va a algún tratamiento en un hospital, o va a algún tratamiento tal vez en algún laboratorio. Aquí vemos también que una vez que llegan, comen en la ciudad, en restaurant de la ciudad, vienen a hacer compras directamente en comercio de la ciudad. Entonces todo esto genera un flujo, una economía importante. Al disminuirse más del 50%, pues está disminuyendo una área importante de nuestra economía. La pregunta concreta, ¿qué haces? ¿Ha beneficiado a un grupo? Tal vez el 50%, pero sí perjudica a otro 50% de la localidad.